Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se componen de cinco ramas. Cada rama tiene un propósito y un trabajo específico. El Ejército nos protege sobre la Tierra. Este contiene tropas, armas y bases militares. El Ejército ayuda en desastres como inundaciones, incendios forestales y tormentas. El Ejército comenzó en el año 1775, cuando el Congreso Continental formó el Ejército Continental. La Marina nos protege en los océanos. Esta contiene barcos, submarinos, portaaviones y vehículos para tierra y agua. Los barcos de la Marina ayudan a personas en todo el mundo, llevando comida y suministros médicos a las zonas de desastres. Al igual que el Ejército, el Congreso Continental estableció la Marina Continental en el año 1775. La Fuerza Aérea nos protege en el aire. Los aviones vuelan sobre las tropas durante las batallas y las protegen de ataques aéreos. Los aviones de la Fuerza Aérea llevan tropas y suministros. La Fuerza Aérea trabaja con otras agencias de los Estados Unidos para detectar huracanes, predecir el clima y proveer ayuda en desastres alrededor del mundo. El Congreso creó la Fuerza Aérea en 1947. El Cuerpo de la Infantería de la Marina está especialmente entrenado para la guerra en cualquier localidad y clima, desde lugares con nieve hasta los desiertos. Los marinos a veces ayudan a remover personas de lugares peligrosos luego de un desastre. El Congreso Continental estableció el Cuerpo de Infantería de la Marina en el año 1775. La Guardia Costera trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional. Ellos protegen a las personas, el medio ambiente y las fronteras costeras de nuestra nación. La Guardia Costera opera en puertos a lo largo de las costas y aguas internacionales. Esta rama militar comenzó en 1790. A cualquier persona que haya servido en una de las ramas de las Fuerzas Armadas, se le llama veterano. En el Día del Veterano, el cual es el 11 de noviembre, celebramos su servicio y su sacrificio.